Mi corazón Talcahuano a pesar de todo lo sucedido en el terremoto y posterior maremoto del 27 de febrero igualmente tuvo actividades durante el mes del cumpleaños 200 de la patria y también con la llegada de la primavera. Para comenzar con los festejos, en el lugar denominado Morrillos de Perales los habitantes de Talcahuano esperaron con una velatón la llegada del 18 de septiembre. Esto porque según cuenta la historia, este es el lugar donde se firmó el acta de independencia nacional en 1818. Que según relata la historia, estaba hecho a petición de nuestro prócer que se fundara una villa independencia. Y por eso los vecinos acá decidieron juntarse y como uno de los actos de celebración del 18 de septiembre y del encuentro del Bicentenario, se tomó la decisión de esperarlo acá y firmar un acta de encuentro de los vecinos y de recuerdo de lo que fue la gesta del 18 de septiembre de 1810 y del Bicentenario. La pertenencia que tiene Talcahuano sobre la independencia de nuestro país dado que aquí se firmó el acta de la independencia que fue corriendo hacia el centro de nuestro país hasta llegar a Santiago a través de nuestro ejército de patriota. Luego en la mañana del cumpleaños nacional, se llevó a cabo el Cabildo Bicentenario una celebración en la que vecinos de Talcahuano se vistieron a los santos fiestas para participar en la conmemoración de la primera junta nacional de gobierno que marcó el inicio del proceso de independencia nacional. Es un momento de reencuentro de la patria, de trabajo mancomunado, de trabajo unitario y es lo que se expresa acá en el consejo municipal. Pero además de eso es la ciudadanía que ha sido capaz de pasar por alto todas estas peripecias que nos ha tocado vivir en este tiempo y de comenzar a soñar con la nueva ciudad porque se van viendo cosas concretas, situaciones que se han ido resolviendo y por tanto los sueños que comienzan a acercar, a ser más tangibles y eso es lo que se expresa en la asistencia y en la participación de la comunidad en esta fiesta. Pero esto no es todo porque también este mes y como es de costumbre se dio la bienvenida a la esperada primavera a bordo del Grumete Pérez. Cantos, música y mucha alegría dieron el vamos a esta colorida estación del año. Somos una ciudad puerto, por tanto no podemos alejarnos del puerto y del mar y hemos cumplido con esta tradición, hemos salido al encuentro de la primavera surcando el mar y esperando que las esperanzas lleguen desde este mismo mar para reconstruir y levantar nuestro puerto. Llena de entusiasmo, de alegría, esperando la primavera en el mar que es un evento que no se da en todas partes, que es exclusivo de Tacahuano y la gente lo aprecia mucho este momento. Me emocioné mucho cuando lanzaron las camellas al mar porque encontré un acto muy bonito, recordatorio a todos los que se fueron al más allá. ¡Eres un capitán, capitán! Si usted no nos asegura la libertad de la ruta... ¡Eres un sanguinario, es malo! Todos estos festejos fueron solo algunas de las actividades que el municipio de Tacahuano elaboró para celebrar el año del bicentenario.